La historia más simple puede ocultar el mayor de los secretos. Tan solo hay que saber mirar. En el mismo espacio en el que transcurre nuestra vida cotidiana hay un mundo que desconocemos. Me llamo Lourdes Gómez y voy a unir mis dos pasiones, el periodismo y la investigación, para sacar a la luz lo que se esconde detrás de muchos casos que pueblan la crónica negra. Porque como dicen los forenses, los muertos siempre hablan. Y sus palabras permanecen escritas en el aire. Lourdes Gómez A veces las cosas no son lo que parecen. Eso me decía mi madre cuando era pequeña y eso es lo que intento aplicar a mis investigaciones. Se trata de fijarse en el elemento extraño, en lo que se sale de lo normal. Porque aquello que no encaja puede convertirse en algo importante. Recuerdo un caso impactante que ocurrió en 2006 en Badajoz. La policía investigaba desde hacía un año la desaparición de un vecino del barrio de La Uva. Todas las pistas recopiladas durante ese tiempo llevaron a los agentes hasta un pozo, situado junto a la frontera con Portugal. Allí, dentro de un bidón con cal, aparecieron restos humanos. Fue un suceso en el que la investigación hizo que el caso diera un importante giro. Y es que las cosas no son como empiezan, sino como terminan. Y esto también lo decía mi madre. Cuéntame, Lourdes. Hola, Mariano. ¿Tiene un hueco? Mire, es que me gustaría verle porque quiero hacerle un par de preguntas de un caso que estoy investigando y en el que usted participó como forense. Bueno, pues si te parece bien nos podemos ver esta tarde en la Facultad de Medicina. Yo voy a estar aquí toda la tarde, así que cuando quieras, porque este caso es bastante extenso y creo que hay muchísimas peculiaridades que podríamos comentar si te interesan. Así que aquí te espero. A veces las historias se cruzan y es entonces cuando todo se complica. La aparición de aquellos restos humanos llevó a la policía a profundizar en todo lo que rodeaba la denuncia realizada un año antes. El estado en el que se encontraron los restos indicaba que alguien se había tomado muchas molestias para hacer desaparecer el cuerpo antes de ser escondido en el pozo. Pero había una pregunta importante. ¿Podrían pertenecer aquellos restos a la persona a la que se buscaba desde hacía meses? Cuando miembros tanto de un grupo como de otro se asomaron al pozo, vieron el bidón y sacaron el bidón para afuera, evidentemente con todas las medidas de seguridad adoptadas para no contaminar la escena del crimen por parte de policía científica. Y debajo del bidón vieron unas mantas envueltas y en esas mantas estaban los restos de una persona, de un cadáver, en descomposición. Cuando ocurren hechos de este tipo, normalmente impacta a todas las personas que se enteran. Lógicamente, más a las personas más cercanas al entorno, a las personas del barrio. Cuanto más te aproximas a la zona, a la proximidad de la víctima, más impactada está la gente. Y luego se mantiene mucho también el silencio y se mantienen las distancias cuando la gente empieza a saber o a conocer datos, si hay drogas, si hay trapicheos, si tenían antecedentes los agresores, a veces por miedo, por prudencia, a veces por temor. Y en este caso yo creo que se produjo, sucedió un poco de todo eso. Doctor Mariano Casado trabaja como médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz y su labor ha sido fundamental para resolver muchos casos que han tenido lugar aquí en Extremadura. Y especialmente hoy quiero que me hable de uno en el que jugó usted un papel importante. Se trata del conocido como Crimen del Pozo, que tuvo lugar aquí en Badajoz. Y me gustaría que me contara qué es lo primero que se hace cuando la policía, los investigadores, se encuentran con un caso como este, con unos restos humanos en un pozo. Cuando aparece un cadáver, claro, inmediatamente los primeros que aparecen al lugar del hecho, que así es como se llama, al lugar del hecho siempre son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y en el momento en que se determina que hay el hallazgo de un cuerpo, de un cadáver o de unos restos humanos, pues obligatoriamente aparece el médico forense. ¿Y por qué aparece el médico forense? Pues para determinar las posibles causas y las posibles circunstancias que hayan podido sobrevenir sobre ese individuo y el por qué está allí. En este caso, en concreto, estuvo presente desde el primer momento, desde el levantamiento del cadáver y además observó un elemento que luego resultó importante para poder identificar a la víctima, que fue la cartera. Ciertamente, la primera cuestión que se plantea, y sobre todo en esa situación, por el estado en el que estaba, que eran restos óseos, pues es determinar quién es. Y efectivamente, en la cartera, en el bolsillo del pantalón, pues se le veía quién será, si no será el que había desaparecido y estaba denunciado a su desaparición. Luego hubo, por supuesto, desde el punto de vista científico, pues corroborar y llegar a la determinación de que verdaderamente era aquella persona a la que se le estaba buscando. Mariano, ¿cómo se produce la identificación científica de esos huesos? ¿Se realiza en prueba este ADN? ¿Se compara con otras muestras? En el lugar del hecho, lo primero para la identificación sí que para nosotros nos resulta muy interesante las ropas que lleva, si es que las lleva, las ropas que lleva el cadáver, digamos, entre comillas, cadáver. Y después ya en el lugar donde se trasladan los restos es donde se procede al estudio ya, digamos, antropométrico, antropológico y médico forense, incluso policial, para hacer la identificación. ¿En esto en qué consiste? Pues, en primer lugar, es identificar que aquellos restos corresponden a restos humanos, que en este caso era sencillo, pero en otras ocasiones no es tan sencillo. Luego determinar si aquellos restos son de hombre o son de mujer. Y luego, mediante estudios antropométricos, pues determinar las características anatómicas que pudiera tener aquel individuo. Si es preciso hacer una identificación científica, en general, una identificación científica más exhaustiva, pues pasamos al estudio del ADN. El estudio del ADN se hace en dos lugares, fundamentalmente. En los huesos, en la médula ósea de los huesos. Y luego también se hace identificación mediante la boca. Si la mandíbula, las piezas dentarias, están conservadas, pues se pueden hacer estudios odontológicos. Para eso hay odontología forense. Y si no, también se puede hacer el estudio del ADN mediante la extracción de los premolares o los molares. Y en el caso que nos ocupa, los medios de comunicación en su momento apuntaron a que los restos pues mostraban que esa persona quizá había sufrido un especial ensañamiento. Científicamente no se pudo determinar ese ensañamiento, pero sí que apareció en los informes policiales que este cuerpo sufrió distintas acciones para hacerlo desaparecer. Evidentemente. Piense que hablábamos al principio de la conversación de la construcción de un puzzle. Y la medicina forense podrá tener varias piezas de ese puzzle, pero no tiene el puzzle completo. Y entonces ese puzzle completo se tiene que complementar con otras disciplinas. El estado de los restos no nos permitieron, como le he dicho anteriormente, determinar que hubo ese ensañamiento con el cadáver. Pero sí es cierto que luego por actividades policiales, como pueden ser declaraciones u otras pruebas que la policía pudiera aportar, se llegó a la conclusión de que sí hubo ensañamiento. Y cuando me refiero a ensañamiento, quiero decir ensañamiento cuando este señor está vivo. Por lo tanto, sí que le puedo decir que la medicina forense tiene un papel muy importante, pero no es absoluto en este caso, sino que la intervención policial, las declaraciones u otras pruebas, la búsqueda de indicios, hallazgos que ellos pudieran determinar, son las que hicieron que se construyese todo y complementaron aquello. Un puzzle. El tiempo siempre corre en tu contra en un caso así y ya había pasado un año. Se trabajaba contra reloj y las primeras investigaciones comenzaron a apuntar hacia una persona, aunque los interrogantes eran muchos. Y lo más inquietante, ¿cómo había terminado el cuerpo en el pozo? Comenzaba la reconstrucción del puzzle. Tuvimos conocimiento por un medio que fue el primero que sacó la noticia. Se sabía poco inicialmente que era un cuerpo que estaba en un pozo, se había sido enterrado en Calviva, un bidón, una serie de características que dieron. Claro, eso alertó a todo el mundo y al resto de los medios de comunicación también. Pasaba un día, dos días, tres días y no teníamos nada que publicar, no sabíamos nada nuevo, que la policía estaba investigando, que... nada. Pensé que, claro, que el barrio, la barriada de la UBA, si estaba buscando un vecino o una familia desde hace un año, alguien se habría puesto en contacto con ellos y la policía se habría puesto en contacto con ellos. Entonces llegué con el fotógrafo aquella mañana, le dije vamos a la UBA, la UBA es un barrio pequeñito, de gente trabajadora, de obreros y tal, donde se conoce mucha gente y son casitas bajas, casi todo. Y en la puerta del centro de salud solo se me ocurrió preguntar, oiga, ¿sabes dónde vive la familia del chico que ha aparecido muerto en el pozo? Solo dije el chico ha aparecido muerto en el pozo, no el chico desaparecido. Entonces me señalaron a una señora y me dice, aquella señora que va por allí es la madre. Y la señora lo que nos contó es que había, que efectivamente era su hijo, los restos de su hijo y que había dos o tres detenidos y lo único que sabía es que eran personas de la zona, de la barriada de la UBA, conocidos del entorno de su hijo y que, bueno, ya lo demás quedaba todo era un trabajo de la policía, de las que ya nos fueron informando poco a poco a todos los medios por igual. El comienzo de la investigación en el crimen del pozo fue el 19 de abril del 2005, cuando la madre de la persona que había desaparecido, pues en las dependencias de la policía en Badajoz, interpuso la correspondiente denuncia por desaparición. En la propia denuncia ya hablaban de que esta persona tenía una relación sentimental con una persona de etnia, con una mujer de etnia gitana, y fue a partir de ahí la línea que siguieron los investigadores, identificando a esta mujer y posteriormente identificando a su ex marido, que se convirtió en el principal sospechoso del caso, de asesinato. La policía comenzó a tomar declaraciones a los sospechosos. Fue entonces cuando la historia empezó a esclarecerse. Con las declaraciones obtenidas podemos hacer una reconstrucción de lo que sucedió en el garaje y que acabó con la muerte de esta persona. El principal sospechoso citó a su ex mujer y a la persona desaparecida en su garaje con la excusa de hablar, bueno, pues de la relación que mantenían estos dos. Y una vez en el garaje, pues comenzó a amenazar tanto a la ex mujer como a la víctima y en un momento determinado con un revólver hizo un primer disparo inmediatamente después, volvió a hacer un segundo disparo, esta vez impactó en el torso de la víctima, lo cual hizo que reculara, cayera para atrás y quedara recostado sobre una de las paredes del garaje y fuera resbalando poco a poco, manchando, según refieren los testigos, pues manchando toda la pared de sangre. Evidentemente, mientras todo esto sucedía, pues la mujer se asustó tremendamente, intentó salir del garaje, el cual estaba cerrado y acabó agazapada en una esquina, pues con un susto tremendo. El autor de los disparos solamente la amenazaba con matarla a ella, con matar a sus hijos, si contaba algo de lo sucedido. Como al parecer la víctima todavía no había fallecido, se escuchaban los lamentos agonizantes de esta persona, pues el autor volvió a disparar nuevamente por lo menos una tercera vez contra la persona que finalmente falleció. Una vez sucedido todo esto, salieron del garaje, siempre bajo amenazas y la mujer, evidentemente, por la situación en la que quedó, pues imagínate, era bastante lamentable ver lo que había visto y por miedo no poder decir nada a nadie. Tenían al principal sospechoso y también una declaración que parecía contar todo lo que había ocurrido. Pero era necesario encontrar más pistas para demostrar la veracidad de aquel relato. Aquí el trabajo en equipo siempre es fundamental y más cuando entran en juego tantos detalles. La labor y coordinación de cinco grupos de peritos permitió ensamblar las primeras piezas del puzzle. Pruebas químicas, biológicas, de ADN y de balística terminaron por dar respuesta a muchos interrogantes. Agustín, trabajas en Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía. Vosotros sois los que os dedicáis a buscar evidencias en lugares en los que presumiblemente ha tenido lugar un delito. ¿Qué es lo primero que se hace cuando llegáis a un lugar en el que puede haberse cometido un crimen? ¿Qué se busca? A ver, lo primero es decirte que esto es una acción en conjunto. Lo primero que hacemos es entrevistarnos con los compañeros de seguridad ciudadana que han llegado antes que nosotros. Son el paso principal. Tienen que acotarnos la zona, tienen que protegernos en lugar de los hechos. Nosotros vamos a posteriori. Vamos más tarde. Tenemos que coger nuestros equipos y trasladarnos. Eso es lo primero. Una vez que tenemos la zona asegurada, el siguiente paso es empezar lo que llamamos una inspección ocular técnico-policial. Básicamente, y por resumirlo, de una manera muy diáfana y muy coloquial, es vamos a echar un vistazo. ¿De acuerdo? Llegamos, miramos qué ha sucedido. Todo de manera global. El equipo se divide. ¿Quién va a hacer las fotos? ¿Quién va a dirigir la inspección ocular? ¿Quién es el que va a empezar a desarrollarla? Etiquetamos, marcamos y vestigiamos todo lo que tenga alguna relación en ese momento, aunque luego posteriormente puede ser desechado, pero todo lo que pueda tener alguna relación con el hecho. En el caso que nos ocupa el crimen del pozo que tuvo lugar aquí en Badajoz, la inspección técnica ocular reveló algunos datos, como por ejemplo manchas de sangre en ese lugar, a pesar de que se habían llevado a cabo reformas en el espacio y de que había pasado mucho tiempo, un año. Cuéntanos cómo es posible, Agustín, que encontréis evidencias después de tanto tiempo. A ver, concretamente en este caso lo que se empleó fue una técnica, vamos a llamarla más avanzada. Es una prueba colorimétrica. Se trata de un marcador, en este caso se llama luminol, que reacciona con determinadas sustancias. Una de las sustancias con que reacciona es con la sangre y de una determinada tonalidad. Es luminiscente. Lo que se hace es que literalmente se pinta, se pulveriza la zona donde pensamos que puede haber indicios biológicos y reacciona a oscuras. Se fotografía y posteriormente, esto es un marcador, posteriormente viene una segunda fase que es con otro producto. Con ese otro producto se procede a la extracción mediante una torunda de algodón de esa mancha donde se ha visto. Esto se envía a ADN y allí se comprueba en el laboratorio central si es sangre o qué es lo que es. Y además de la sangre, encontraste también impactos de bala. A ver, el impacto que se encontró realmente fue en un mueble, atravesó un mueble de madera y golpeó contra una pared. Solamente se encontró ese impacto. ¿Qué sucedió? Que había impactos en el cuerpo, en los huesos. Entonces ahí sabemos que evidentemente fue con arma de fuego, que es plenamente compatible las trazas que encontramos en la ropa, porque la ropa se rompe cuando te disparan y se rompe de una manera determinada. Esa ropa coincidía en su posición con los restos de disparo que había en los huesos y entonces pudimos establecer una vinculación con que ese mueble había estado en el mismo lugar y en la misma posición donde había estado la víctima por delante del mueble. En el mueble se encontró un impacto, entrada, salida, volvió a atravesar el mueble y impactó contra la pared. No pudimos establecer que ese disparo fuese uno concreto de los huesos, pero sí que era un disparo plenamente compatible con munición similar a la que se empleó, que se calculó por diámetros y demás que podía ser un 9 milímetros parbelo. Entonces se estableció una relación entre ese impacto en el mueble y las evidencias halladas en los huesos. Sí, todos en los huesos se encontraron un impacto de proyectil, se encontró una rozabilidad que es plenamente compatible con lo que se encontró en el mueble. Hemos visto, gracias a lo que nos acabas de contar, que la labor de la policía científica es fundamental en un caso como este. ¿Ha cambiado la metodología de trabajo en los últimos años que vosotros utilizáis? Sí, mucho. En este sentido, ahora se está procediendo una homologación de laboratorios a nivel europeo dentro de la Comisaría General de Policía Científica y Badajoz está acreditada como laboratorio homologado. La inspección ocular que se hizo en el 2006 ya llovió, pero es plenamente compatible con la que se están haciendo ahora. Cambia un poco la metodología en el tratamiento. Pero la síntesis de la inspección ocular sigue siendo la misma. El trabajo de base se desarrolla de la misma manera. Ahora es más complejo, pero también es muchísimo, muchísimo más seguro. Y eso no quiere decir que antes no lo fuese. Simplemente que ahora los trámites pues están más burocratizados de tal manera que haya una trazabilidad, una cadena de custodia más rígida de lo que había antes. Pues muchísimas gracias, Agustín, por aportarnos luz en cuanto a este caso. A vuestra disposición. Lo primero que piensa un homicida siempre es ocultar la prueba del delito. Algunas veces el culpable actúa en la más absoluta soledad. En esta ocasión no fue así. La investigación logró determinar que fue un amistad, un conocido del homicida el que en un primer momento y a solicitud de este homicida, como digo, pues fue al garaje donde realizó un tabique en forma de L con la intención de esconder el cadáver que estaba envuelto en unas mantas detrás del tabique. Y así lo hicieron. Varios días después, el olor que desprendía el cadáver se le hizo insoportable al homicida y decidió volver a llamar a esta persona para que le ayudara a romper el tabique y sacar el cadáver de la casa. Lo metieron en un bidón con sosa cáustica que habían comprado y entre los dos lo subieron a una furgoneta, un vehículo de ese tipo y se desplazaron varios kilómetros hacia afuera de Bajoz en la carretera de Campo Mayor a una finca abandonada que hay en este lugar. Con el vehículo se aproximaron a un pozo que había en esta finca abandonada y fue en el pozo donde cogieron el bidón y arrojaron el bidón al fondo del mismo donde posteriormente fue descubierto. Y hay otro elemento en este caso que no podemos pasar por alto, la cal viva. En la imaginería popular es un elemento que se asocia con que es capaz de hacer desaparecer un cuerpo. ¿Qué hay de verdad en esto? De verdad no hay ninguna. Antes le hablaba de certeza absoluta y eso le diré que será certeza completamente sin ninguna certeza para nada. Así que es cierto que la gente piensa que se mete el cadáver en cal y de esa manera lo hace desaparecer. Mentira. Mentira. Error. En este caso concreto la cal no fue directamente sobre el cadáver. El cadáver después de envuelto en una manta o en un plástico o tal el cadáver fue introducido en un bidón y sobre ese bidón se echó la cal. Es decir que no se echó la cal directamente sobre el cuerpo. Con lo cual le digo que tuvo poca acción la cal sobre este señor. ¿Por qué? Porque yo recuerdo perfectamente que los huesos estaban completamente limpios. Lo cual te está diciendo que ahí esos huesos no habían sufrido la acción de la cal porque la cal no destruye los huesos. La cal lo que va a destruir son las partes blandas, los tejidos blandos y van a producir una película y no los va a destruir sino que lo que los va a hacer es como desecar desecar pero no los va a hacer desaparecer. Entonces alrededor del hueso los tejidos blandos los tendones los ligamentos e incluso algunos restos musculares van a seguir apareciendo y además con una coloración blanca inmaculada. Y si se hubiera aplicado directamente la cal sobre el cuerpo después de un año sería todavía posible encontrar sus rastros. Claro, los huesos nada más que hay una manera de destruirlos que es por la acción del calor y por la acción del calor pero a una temperatura muy alta en torno a los mil grados 900,000 grados mientras que esos huesos no estén a esa temperatura que es la temperatura que se pone ahora en la incineradora cuando un cadáver se quiere incinerar es meterlo en la incineradora y poner el cuerpo a una acción de mil grados 900,000 grados y así sí que desaparecen y no del todo. En el transcurso de la autopsia pudo observar que había impactos de balas sobre este cuerpo ¿en qué parte estaba? ¿qué lesiones produjo en la víctima? ¿y si también se observaba esto en la ropa? Cuando ya me acuerdo que reconstruimos el esqueleto y lo pusimos sobre una tabla y estuvimos mirando sí que veíamos la trayectoria de la... se podía observar la trayectoria de los proyectiles y había uno que impactaba que impactaba tenía una trayectoria de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo impactaba en una costilla y llegaba hasta una vértebra y luego había otra que era en posición más hacia abajo que afectaba el cosal es decir la cadera y también impactaba y dejaba allí una impronta lo cual te está indicando que era de arriba hacia abajo cuestión que luego se corroboró también con las declaraciones en el juicio ¿no? que este individuo fueron dos disparos que se le hizo y posteriormente que se le remató pues muchísimas gracias Mariano por contarnos tu experiencia en torno a este caso pues muchísimas gracias a vosotros todo cuenta en una investigación el más mínimo detalle sirve para que se complete el puzzle aunque no se visualice en su totalidad en este caso faltó una pieza no se pudo encontrar el arma aunque no fue determinante para que se resolviera el caso es lo que tienen los puzzles que a veces se pueden visualizar aunque no estén completos con todas las gestiones realizadas por miembros de la policía judicial se concluyó que la hipótesis principal era la bueno pues la de un crimen pasional y fue esa línea de investigación la que permitió resolver finalmente el caso se detuvo al autor material de los disparos de la muerte evidentemente se detuvo a la persona que le ayudó en un primer momento a intentar ocultar el cadáver tras una pared y luego le ayudó a deshacerse del cadáver en el pozo se detuvo a una tercera persona varón por encubrimiento claro que tenía conocimiento de todo ello y bueno pues no lo puso en conocimiento de la fuerza y el cuerpo de seguridad y se imputaron a otras dos personas familiares del homicida bueno pues también básicamente por lo mismo tener conocimiento de los hechos y por miedo no denunciar jesus was an only son in love's only concept strangers cry in foreign tongues and dirty up the doorstep and I for one and you for two ain't got the time for outside keep your injured looks to you we'll tell the world that we try bye 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 Gracias por ver el video. ¿Diga? ¿Diga? Me han secuestrado junto a la amiga. Estamos en un lugar cercano a Badajoz. Por favor, necesitamos ayuda. Hay casos en los que es necesario luchar contra el tiempo, porque cada minuto que pasa es vital para la vida de las personas. Por ello es fundamental actuar con cautela, pero con mucha celeridad. Como ocurrió en Badajoz en 2004, cuando dos mujeres fueron secuestradas. Comenzaban así 72 horas de lucha contra el reloj. La investigación comenzó un día 15 de noviembre del año 2004, cuando se personó en esta dependencia directamente un varón, una persona, y al compañero que estaba aquí trabajando, viendo su servicio, le denunció que había conocido a dos ciudadanas rumanas a través de Internet, mientras estaban en su país, que estas ciudadanas rumanas habían programado un viaje para España, que deberían haber llegado ya a España hacía cinco días, pero no tenía noticias todavía de ella, hasta ese mismo día en el que presentó la denuncia, en el que había recibido una llamada. En esa llamada habló con las dos chicas a las que he estado hoy mencionando, y le comunicaban que habían sido secuestradas por un varón de nacionalidad portuguesa y por una mujer, y que estaban siendo obligadas a prostituirse en un club. Ante las preguntas de esta persona, a las ciudadanas rumanas, de dónde se encontraban, lo único que pudo saber es que habían sido dejadas por un autobús en Badajoz, y que el club también estaba en Badajoz, pero que no tenían ni idea de cuál era ese club, ni tan siquiera de los domicilios en los que le tenían retenida a estas dos personas. Se empezó una cuenta contra reloj, siempre que se habla de un secuestro, y además, bueno, pues que siempre considerábamos que era todo verdad, tenía bastante viso de ser verdad, pues el primer objetivo es encontrar a estas personas cuanto antes. La trata de personas, un tema árido y del que conocemos tan solo la punta del iceberg. ¿Cómo funcionan estas redes? ¿Quiénes las dirigen? ¿Cómo captan a las mujeres? Uno de los periodistas que más sabe del tema es Antonio Salas. Sus reportajes con cámara oculta, infiltrado en estas mafias de prostitución, han dado la vuelta al mundo y también le han obligado a ocultar su rostro y su voz. Quizás él pueda ayudarme a entender mejor lo que ocurre en una situación como la que vivieron estas dos mujeres. Hola. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué alegría volver a escucharte, ¿cuánto tiempo? Sí, a pesar de que tienes que escucharme con esta voz tan extraña. Aún así sabes que para mí es un lujo y además una ayuda muy importante siempre que te llamo y de hecho por ese motivo me pongo en contacto otra vez contigo, Antonio, porque estoy investigando un caso aquí en Extremadura y en tronca con una de las investigaciones más impactantes que tú has realizado, que es la del año que traficaste con mujeres. Así que me gustaría saber, Antonio, si me puedes contar un poco cómo están organizadas estas bandas que se dedican a explotar a seres humanos, en concreto a mujeres con fines sexuales. Pues básicamente todas funcionan igual. No importa que el país exportador de producto, porque a las mujeres y a las niñas traficadas se las considera un producto, sean países de América Latina, sean países de África o sean países de Europa del Este o incluso de Asia, que reclutan a las jóvenes y a las mujeres en sus pueblos y en sus ciudades de origen para enviarlos a los países del primer mundo, receptores de este producto, entre comillas, que son nuestros países, los que nos consideramos países civilizados y países democráticos y avanzados, como España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos. Digo que todos funcionan más o menos igual, porque a pesar de que existe un pequeño porcentaje de mujeres y de niñas que vienen traficadas sin ser conscientes de que van a ser explotadas sexualmente, la mayoría saben que van a ejercer la prostitución, pero no saben lo que significa ejercer la prostitución y creen que en muy poco tiempo van a saldar la deuda que asumen con los proxenetas o los traficantes, pero eso no es cierto, porque la deuda inicial que puede obstinar entre los 3.000, 5.000 y 10.000 euros, dependiendo de si el transporte es por avión o por tierra, se va incrementando, porque cuando ellas llegan al burdel donde van a ser explotadas sexualmente, tienen que pagar el alojamiento, tienen que pagar la ropa, tienen que sufrir las multas, que es algo de lo que no se habla mucho, ellas son multadas, si tienen el periodo, si tienen la regla y manchan las sábanas, ellas son multadas, si no aceptan mantener relaciones sexuales con un hombre que podría ser su abuelo, o que tenga cualquier tipo de perversión sexual, su deuda, esa deuda inicial, va aumentando, porque además esa deuda se puede vender, es decir, un empresario, un proxeneta, el dueño de un burdel, puede comprar la deuda de una chica, es decir, comprar a esa chica, como si fuese una esclava sexual, e incrementarla. Yo mismo, a mí esto no me lo ha contado nadie, yo compré, negocié la compra de una chica vigeriana en Murcia, negocié la compra de una chica rumana en Galicia, negocié la compra de varias niñas, que hubiesen de 10 a 14 años mexicanas en Madrid. Antonio, es muy duro, un detalle que acabas de comentar, tú has estado meses y meses infiltrado en la prostitución, y dices que no has conocido a ninguna que esté ejerciendo voluntariamente, ¿realmente es normal que existan estos secuestros de mujeres, para obligarlas a prostituirse? ¿Hay muchísimos casos? Claro, por supuesto, hay sobre todo que las redes de Europa del Este, bucadrianas, rusas, romanas, hay secuestros organizados de mujeres, que son violadas en grupo, esas violaciones, según me contaba una de ellas, son grabadas en vídeo, después se les amenaza con enviar los vídeos a sus familias, si no obedecen a sus traductantes, y en esos casos, ellas no han exercido voluntariamente, no han decidido voluntariamente ejercer las prostituciones. Cuando unas personas son secuestradas, hay que tener en cuenta varias cosas, por ejemplo, hay algunas mujeres que creen, o sí, sobre todo que creen que están de acuerdo con esas circunstancias de traslado, el problema es cuando llegan a esa realidad, que no es una realidad que ellas esperaban, no es esos cambios tan beneficiosos que a ellas les habían prometido, y cuando llegan a esa nueva situación, pues se generan sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, sentimientos de menosprecio hacia sí mismas, por el simple hecho de haber consentido esta situación. Pero independientemente de cómo haya sido ese traslado, son personas que pasan una situación donde se vulneran sus derechos, por tanto sienten y piensan que están siendo denigradas, que se ha acabado su intimidad, que están siendo privadas de su libertad física, de su libertad social, de su libertad sexual, y al fin y al cabo se dan cuenta de que pierden el control sobre sus vidas. La información que maneja la policía es muy escasa, no tienen datos y es imposible contactar con las mujeres. No se sabe nada y el tiempo sigue corriendo. A partir de ahí se monta un dispositivo. Lo primero que se hace es intentar localizar el club de Alterne, por la poca información que se había conseguido en esta llamada. Como digo, se reunió a toda la brigada, se sectorizó la ciudad de Badajoz, incluso también la parte de la provincia de Badajoz, y funcionarios policiales nos desplazamos hacia los clubes de Alterne para intentar sacar cualquier tipo de información que nos pusiera sobre la pista de estas dos personas. Aquel 15 de noviembre la vida en Badajoz seguía su curso. Ningún vecino podía imaginar que un grupo de policía se desplegaba cautelosamente por la periferia de la ciudad para salvar la vida de dos mujeres. Voy a ver a Juvencio Polo, que en la actualidad es el jefe del grupo de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en Cáceres. Él fue uno de los que participó en el dispositivo de búsqueda de las dos mujeres secuestradas. Juven, ¿cómo se organiza un dispositivo como el que requirió este caso? ¿Hay algún protocolo establecido? Para lo que es la investigación no se puede hacer un protocolo. porque cuando nos enfrentamos a un caso como el que estamos hablando estamos rodeados de incógnitas. Como se suele decir, sabemos cuándo se empieza pero no sabemos cuándo se acaba. En este caso, el jefe del dispositivo se marcó un doble objetivo. En primer lugar, y lo que más urgía, era intentar liberar a las víctimas. Y en segundo lugar, hacerlo cuanto antes mejor porque teníamos indicios para pensar que su vida corría peligro. Imagino que será muy necesario conocer la estructura y el modus operandi de este tipo de bandas. Es esencial. Para poder luchar contra este tipo de bandas es necesario conocer su estructura. En este caso, nosotros sabíamos que necesitaban un transportista, un controlador, que llevara a las chicas a ejercer la prostitución al club de anterne donde nosotros habíamos puesto el dispositivo. Hay otro aspecto importantísimo, Juven, que sería conocer si Extremadura es un punto de paso o de destino para este tipo de mafias. Extremadura ahora mismo está catalogada como una de las regiones más seguras de España. Entre otras cosas, por la eficacia de su policía. Pero no cabe duda que existen asentamientos de grupos criminales dedicados a la trata de seres humanos que han utilizado nuestra región para lucrarse con la miseria de esas mujeres que han traído desde otros países. Y también tenemos que tener en cuenta que Extremadura es lugar de tránsito de aquellas organizaciones criminales que traen mujeres desde África. Dado que la Ruta de la Plata es una vía que vertebra el sur al norte de la península. Pasan por aquí antes de su destino final a otras comunidades e incluso a otros países. Efectivamente, así es. La entrada a través del campo de Gibraltar de este tipo de organizaciones hace que Extremadura sea uno de los lugares de tránsito hacia otros puntos de España o del resto de Europa. Sigue corriendo el tiempo. La rapidez es fundamental a la hora de tomar decisiones que no perjudiquen a las víctimas. Lo primero que se decidió fue hacer un barrido por los locales de Alterne de Badajoz y cruzar los datos que se obtuvieran. En un primer momento, pasada esa misma noche, cuando nos reunimos al día siguiente por la mañana, bien temprano, después de haber estado toda la noche recorriendo los clubes, como digo, pues pusimos en confrontación toda la información que habíamos obtenido y llegamos a la conclusión de que el club al que se referían las mujeres era el club pirámide que estaba asito en el polígono el nevero de Badajoz. Las chicas rumanas que supuestamente habían sido secuestradas no estaban allí cuando se hizo una primera inspección, pero sí que se obtuvo información en el sentido de que había dos ciudadanas rumanas que hacía varios días habían estado yendo al club, que no habían trabajado con ningún cliente y habían desaparecido. Y también nos dieron información de que estas chicas estaban siempre en contacto con otra ciudadana rumana a la que apodaban Rosana, pero que esta persona o esta mujer tampoco había aparecido en los últimos días por el club. Las chicas habían desaparecido. Era preciso encontrar un rastro con el que trabajar. ¿Quién era esa Rosana? ¿Estaban retenidas en alguna vivienda de Badajoz? Entre todas las preguntas que me hago hay una que me inquieta. ¿Qué pasaría por la cabeza de estas mujeres en una situación así? Para obtener más datos se he quedado con Nardi, de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, un colectivo muy implicado en la denuncia de la trata de personas con fines sexuales. Nardi, hay un tema que me inquieta y que la sociedad muchas veces parece ajena a él y es la trata de personas. ¿Podrías definirme, decirme, en qué consiste la trata de seres humanos? Bueno, la trata de seres humanos, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, una vulneración de derechos humanos, es la nueva esclavitud del siglo XXI, una gran lacra, que conlleva, bueno, pues captación, lleva engaños, lleva lo que es el traslado, que es un conjunto de medios para que se dé la trata. En vuestros informes contáis que se trata de uno de los negocios más lucrativos del mundo. ¿Tenemos cifras, datos que demuestren las cantidades de dinero que mueve en Extremadura? A nivel de Extremadura no tenemos esos datos, pero sí que a nivel nacional se habla de que la trata mueve 5 millones de euros al día. Y en cuanto a las mujeres que están siendo obligadas, forzadas a ejercer la prostitución aquí en la región, ¿tenemos datos de qué número? Sí, bueno, según delegación del gobierno de Extremadura, aproximadamente unas 1.500 mujeres están en contexto de prostitución, siendo un porcentaje muy alto las que son víctimas de trata. ¿Y cómo y desde dónde llegan estas mujeres? ¿Cómo son captadas? Bueno, las mujeres llegan fundamentalmente de Europa del Este y dentro de Europa del Este destacaríamos Rumanía, de América Latina destacando Brasil, Paraguay y República Dominicana y del África subsahariana destacaríamos las mujeres nigerianas. ¿Y cómo se denuncia este tipo de casos? ¿Es la víctima la que tiene que denunciar? ¿Puede denunciar cualquier persona? ¿Cuál es el proceso que hay que seguir? En cuanto a las víctimas, son muy pocas las mujeres que deciden denunciar. Tenemos datos de que solo el 1% de las mujeres denuncia si nos preguntamos por qué, ¿por qué solo ese 1%? Bueno, es ante miedo, miedo por amenazas, pero no solo amenazas a ellas, sino amenazas también a su propia familia en el país de origen. Estamos ante mujeres que muchas no conocen el idioma, no conocen los recursos, no saben dónde acudir. Además, están indocumentadas porque el pasaporte se lo retiran una vez que llegan al país de origen, con lo cual eso hace que que no se denuncie. Por otra parte, ¿cómo combatirla la sociedad en general? Pues a través de la tolerancia cero. Muchas gracias, Nardi, por aportarnos datos sobre esta realidad tan incómoda, tan dolorosa que hay ahora mismo aquí en la región. De nada, gracias a vosotros. Conociendo el modus operandi de estas redes y contrastando los datos que se empezaban a obtener, la policía trazó una línea en la investigación que comenzó a dar sus frutos rápidamente. Con esta información nos empezamos a mover también por otro, no solamente por clubes, sino por otra serie de zonas relacionadas siempre con la prostitución y llegamos a identificar a esta ciudadana rumana a la que apodaban Rosana o la que se hacía llamar Rosana y también llegamos a identificar a una persona que siempre acompañaba a esta persona a los clubes de alternos. Había trabajado ya en varios, que era un ciudadano portugués al que llamaban Pedro el Macarra. Bueno, pues con esta información se montaron dispositivos de vigilancia durante todo el segundo día y parte del tercero sobre el Club Pirámide y además sobre otro par de clubes que pensábamos que podían estar relacionados. Fue el día 16 por la noche más bien cuando se vio a Rosana llegar al club. Se estuvo toda la tarde vigilando hasta que al cierre del club se vio como esta persona salía del club y era recogida por un vehículo que ya teníamos controlado o por lo menos que conocíamos la marca y el modelo y en el que supuestamente iba Pedro el Macarra. Con los dispositivos disponibles se hizo un seguimiento discreto sobre este vehículo y se vio como en un primer momento pararon el vehículo en la calle Pero de Alvarado de Badajoz donde descendieron los dos y subieron a un domicilio a un piso. ¿Cómo se prepara un dispositivo así? Bien, ya teníamos un edificio desconocíamos exactamente cuál era el domicilio donde pudiera estar el objetivo pero a partir de ahí la premisa es ver sin ser visto es decir lo que se trata es de localizar los puntos de entrada y salida que puedan tener el edificio hacemos un estudio garaje puertas de acceso puertas de servicio y a partir de ahí con los recursos con los que contamos vamos a establecer una vigilancia perimetral sobre ese edificio que nos permita tener controlado todo el que entra y todo el que sale de hecho en este caso estuvimos muchísimas horas aguantando hasta que conseguimos que uno de los miembros de la organización saliera y de esta manera localizarlo han pasado casi tres días desde que comenzó la investigación los agentes no han parado y los dispositivos de vigilancia comienzan a dar sus frutos a partir de este momento todo se precipita sobre las 22 horas aproximadamente se ve que Pedro sale otra vez del domicilio de la calle Julio Cienfuego Linares y ya en ese momento viendo la premura y la necesidad que teníamos de encontrar a las dos ciudadanas romanas que habían desaparecido y comprobar realmente si podían estar secuestradas por estas dos personas se decide proceder a la detención de Pedro como bueno pues presunto responsable de un delito de detención de detención ilegal inmediatamente que se detiene a Pedro el Macarra se le pregunta si había alguien más en el piso del que acababa de salir y él voluntariamente manifiesta que sí que hay dos ciudadanas romanas en el mismo con lo cual pues los funcionarios que estaban que habían procedido a la detención lo suben con él él abre la puerta con sus propias llaves y se están escuchando encerradas en una habitación gemidos lamentos y llantos de mujer cuando abrimos la puerta estaban ayer dos ciudadanas romanas con las luces apagadas llorando y fue ya cuando nos identificamos como policía mediante la exhibición de nuestra placa insignia cuando ya se echaron a llorar y se abrazaron a nosotros hablando en rumano y bueno simplemente solicitando auxilio y protección hemos hablado todo el rato de la parte policial de la parte operativa pero también existe esa parte humana el miedo que ellas tenían y el trato que recibieron una vez que estuvieron ya con vosotros en comisaría si en este caso hubo también una situación nosotros nuestra única preocupación era que ellas estuvieran bien que de alguna manera superaran el trauma que en ese momento estaban viviendo porque prácticamente estaban en estado de shock e hicimos gestiones para poder ponerlas en manos de la casa de la mujer y que ellas estuvieran perfectamente atendidas pero era tal el miedo era tal el pavor que en ese momento sentían y habían sufrido tal clase de amenazas que se negaron en rotundo a salir de comisaría y tuvimos que habilitar un despacho del que entonces era jefe de brigada se convirtió en una habitación improvisada llevamos allí unos sofás llevamos unos calefactores procuramos comida y bebida para que estuvieran bien atendidas y estuvimos con ellas toda la noche para que se sintieran bien y que fueran superando ese temor pues muchas gracias Juven por habernos trasladado no solo la parte policial sino sobre todo también la parte humana de este caso de acuerdo gracias las preguntas se suceden en mi cabeza no solo porque intento imaginar a que se enfrenta una persona que ha sido retenida en contra de su voluntad hay más y para ello es importante saber que pasa cuando todo termina cuando termina el secuestro tenemos que tener en cuenta que ni todas las personas reaccionan igual a un suceso estresante y un suceso estresante desencadena los mismos síntomas en cada una de las personas hay que tener en cuenta un poco las características previas de personalidad así como la duración del secuestro y la gravedad de las formas de extorsión que han sufrido estas mujeres independientemente hay una secuela psicológica independientemente de su gravedad esa secuela pues son sentimientos de apatía de tristeza de irritabilidad trastornos de la conducta alimentaria trastornos de adicción trastornos del control de impulso los trastornos del estado de ánimo como la depresión son muy comunes y muy importantes los trastornos de ansiedad como el pánico la fobia y en muchos casos se puede desarrollar TEP que es el trastorno de estrés postraumático cuando una persona sufre TEP lo que pasa en esta persona es que revive constantemente este trauma a través de pesadillas de imágenes de pensamientos de sentimientos también hay que indicar que las secuelas no solo terminan cuando termina la trata puesto que tras la liberación muchas personas en la sociedad estigmatizan a estas personas por tanto la comprensión el respeto el reconocimiento y un poco la compensación por parte de la sociedad va a determinar en gran medida la secuela que estas personas van a sufrir Antonio ¿qué es lo que ocurre cuando ellas consiguen salir de ese infierno? porque en el proceso de investigación del año que trafiqué con mujeres y de operación princesa tú pudiste conocer a mujeres que ya habían conseguido salir de la prostitución ¿ellas tienen miedo a declarar? ¿cómo se sienten? nunca salen de la prostitución para una mujer que ha ejercido la prostitución es una dosa que pesa sobre ellas piensa que la inmensa mayoría mienten a sus amigos mienten a sus familias mienten a sus relaciones y ocultan como su mayor secreto que han ejercido la prostitución yo me he encontrado con casos de chicas que recuerdo por ejemplo una chica del País Vasco que había ejercido la prostitución durante un tiempo y que años después de haberlo dejado se encontró con un antiguo cliente que la reconoció y la obligó a mantener una relación sexual bajo la amenaza de dejarla a sus padres a quien se había estado dedicando mientras estudiaba la carrera os recuerdo a una mujer tremenda que durante 20 años de su vida se dedicó a la prostitución y tuvo una hechada a las drogas consiguió salir de todo eso y muchos años después de haber dejado la prostitución se cruzó con un cliente por la calle que la reconoció como puta y se lo hizo saber y esta mujer que es una super cliente de algo tan terrible como la yolina que es una mujer muy dura que ha vivido de todo se derrumbó al darse cuenta de que jamás iba a poder salir de él sacarse esa etiqueta siempre sería para toda su vida sería una puta por no hablar de otras cosas como los problemas ginecológicos por ejemplo se fue una gran amiga romana pero ella precisamente consiguió pagar la deuda porque trabajaba mucho esto de trabajo entre comillas y llegó a perder un ovario y a tener problemas con el otro por los problemas ginecológicos asociados a tener relaciones sexuales con 10 o 15 hombres distintos al día es terrible lo que me cuentas y en otras conversaciones que hemos tenido Antonio tú me has dicho que de todos los mundos en los que has estado infiltrado que el peor había sido este y me gustaría que me contaras algunas pinceladas de tu experiencia en el mundo de la trata de seres humanos pues podríamos estar horas porque a pesar de que yo he realizado trabajos de periodismo encubierto en temas muy diferentes como el narcotráfico el terrorismo internacional el jihadismo los movimientos neonazis aunque sean temas que parecen más duros o más peligrosos o más costosos económicamente para mí no ha existido ninguna experiencia más traumática y más dura y cuando te sientas con ellas y escuchas sus historias son espeluznantes son terroríficas cuando hablamos de prostitución o cuando leemos artículos sobre prostitución nos hablan de estadísticas nos hablan de que un 94,6% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son mujeres traficadas nos hablan de números pero detrás de cada uno de esos números detrás de cada una de esas estadísticas hay una persona hay un ser humano hay una mujer o una niña Antonio muchas gracias por haberme trasladado a esta realidad y por favor cuídate mucho gracias a vosotros 72 horas tres días de trabajo contra el reloj para poner a salvo a dos mujeres secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución en contra de su voluntad 72 horas que pueden ser un mundo en la vida de las víctimas porque cuando todo termina comienza otra historia con la que también tendrán que convivir tras tomarle declaraciones a las dos víctimas pues realmente llegamos a tener conocimiento de lo que había sucedido una de las chicas conocía a un ciudadano rumano al que llamaban Gicub de su localidad de residencia y este vivía en España le había ofrecido en varias ocasiones venir a España a trabajar cuando obtuvo el pasaporte que le había costeado el denunciante se puso en contacto con Gicub para hacer el viaje a España Gicub le gestionó todo y quedó un día con ella en que a ella y a su compañera la recogería el conductor de un autobús para traerlo hacia España sin decirle sin decirle dónde ella siempre pensando que iban a reunirse con el denunciante además de con Gicub pues bueno para aprender aquí español y ponerse a trabajar y las trajeron a la ciudad de Badajoz dejaron a las dos ciudadanas rumanas que fueron recogidas por Gicub y un ciudadano portugués y fue en ese momento cuando Gicub le dijo que antes de poderse ir con su amigo tenían que pagarle todo lo que le adeudaban y que la única forma de pagarle esa deuda de todo el viaje era prostituyéndose en un club que él ya le le diría la llevaron al club durante varios días también con la ciudadana romana llamada Rosana pero las chicas se negaban a prostituirse con lo cual lo que hicieron fue meter a cada una de las ciudadanas romanas en un piso sola cada una de ellas y bueno pues la sometieron a una serie de palizas de amenazas de coacciones todo con el objetivo de que se prostituyan no existen crímenes grandes ni tampoco pequeños un crimen es un acto delictivo y el delincuente de una forma u otra siempre paga ellos mejor que nadie deberían saber que las cosas no son como empiezan sino como terminan de la ciudadana y el delincuente de la ciudadana